Estimados suscriptores, bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra actualización del día 27 de agosto, día 550, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. La Federación lanzó la noche de hoy un ataque con misiles, un ataque combinado según el jefe de prensa del Ministerio de Defensa ruso en varias zonas de Ucrania. Tenemos un solo dato sobre estos ataques. Nos dice el reporte en la zona de Kiev al sur que según datos actualizados como resultado de un ataque nocturno con misiles de crucero en un aeródromo militar en la región de Kiev resultó dañado. Esta noche el ejército ruso lanzó un ataque aéreo combinado masivo en el territorio de Ucrania. Los golpes fueron infligidos tanto en Kiev, cito mil regiones de Cherkazi y Jelmitsky, también Ivano-Frankiv. El aeródromo al sur de Kiev, voy a abrir el mapa para que veamos este pequeño aeródromo cerca del asentamiento de Pinchunki al sur, repito, de Kiev. Este es el aeródromo que fue atacado. Probablemente acá el ejército ucraniano estuviese trasladando equipo o aviones o helicópteros en esa zona. Bueno, esta es la información que tenemos sobre este ataque con misiles en las últimas horas por parte de la federación. En la línea de contacto en la región de Gerson tenemos la siguiente información, hasta tres intentos de desembarco de las tropas ucranianas hacia el lado izquierdo se hicieron en las últimas 24 horas. Tenemos el informe, fíjate que en dos zonas distintas, acá tenemos un primer desembarco en esta área y otro en el área de Sadove, muy cerca de esta zona. Vamos a ver qué nos dicen los reportes sobre estos intentos de desembarco. Los militares de las tropas rusas que defendían la origen izquierda del Dieper detuvieron el intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de cruzar este río, de desembarcar un grupo de sabotaje del lado ruso. O sea, estamos hablando del lado izquierdo. Según el jefe de servicio de prensa del grupo, Román Kodryak, las Fuerzas Armadas Ucranianas realizaron tres intentos de este tipo durante las últimas 24 horas. Todos fueron detenidos y los barcos con militares ucranianos fueron destruidos. Por el momento, los ucranianos están intentando no utilizar grandes embarcaciones, sino que operan en embarcaciones bastante pequeñas para dificultar que el ejército ruso los detecte. Bueno, el área que les decía, muy cercana a la zona de Nikolaevka, la zona de Olgiska y toda esta área donde el ejército ucraniano intenta cruzar hacia el margen izquierdo. Vemos artillería de ambos bandos en toda la zona de Gerson. Tenemos un dron que fue utilizado por las Fuerzas Armadas Ucranianas para atacar periodistas de fuentes rusas en el área de Alevsky. Esto muy cerca o en la zona cercana a Gerson, nos dice el Ministerio de Defensa ruso, que para esta dirección hasta 15 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, cinco vehículos, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense y un bus de 30. Tenemos un video de un bombardeo que se hizo con misiles en el área cercana al puente Antonovsky. Acá vemos el puente Antonovsky. Sigo abriendo el mapa para que veamos exactamente cuál fue la casa que se bombardeó. Aparentemente los ucranianos desembarcaron en esta zona y estaban utilizando esta casa que vemos acá, ok, y la cual fue atacada por un misil ruso. Aparentemente un avión SU-30 lanzó este misil que a continuación comienza el video. Acá podemos ver que la casa quedó completamente destruida producto de este ataque con misiles. Ya hemos visto varios videos de este tipo en esta área, en la zona izquierda de Gerson. Recordemos que los ucranianos han logrado hacer una cabeza de puente en esta zona, acá ven el área en azul y también logran avanzar en ciertos momentos en el día hacia alguna de estas casas y es detectado por tropas rusas a través de drones de reconocimiento. Bueno, dejamos ya la zona de Gerson. Vámonos al área de Zaporizia. Sabemos todos que el área de Zaporizia es la más candente, la más caliente en toda esta zona. Tenemos bastante información sobre esto. Ayer les mencionábamos de avances de los dos bandos en esta zona. Les mencionábamos en primer término que el ejército ruso lograba atrincherarse en la calle Chechenko. La calle Chechenko es la última calle. Acá la estoy mostrando igual que ayer. La última calle del territorio de Robotino. Y también están atrincherados a lo largo de la calle que va hacia el área del asentamiento de Novo Prokopka. Esto más al sur de Robotino. Aquí están atrincherados los o las tropas rusas. Entonces tenemos que el centro de Robotino está actualmente en zona gris. Toda esta área, voy a colocarla en verde, toda esta área está en zona gris. Ok, recordemos que en esta área plantaron o izaron las tropas ucranianas. La bandera hace unos días atrás. Nosotros mencionábamos el tanto video como fotos de este evento de las tropas ucranianas. Las tropas ucranianas están a lo largo del norte de Robotino en esta área que estoy mencionando, cercana al cementerio. Acá tenemos el área del cementerio y pues la aviación rusa ha estado implacable en los últimos tres días en esta zona de Robotino, sobre todo en el centro, desalojando a las tropas ucranianas de esta zona pintada en verde. Ok, aquí tienen incluso un video que demuestra la alta efectividad de estas bombas F-500 o F-250 que han sido lanzadas por la aviación rusa a lo largo de estos tres últimos días, borrando prácticamente todo lo que quedaba en esta área de Robotino. Toda esta área y allí no queda nada, prácticamente así dicen los informes de los corresponsales militares en la zona. Bueno, tenemos alguna otra información. Vamos a revisar esto. Vamos a revisar el primer término, este avance del ejército ucraniano que sigue presionando hacia el este de Robotino. Ok, hacia el este, está presionando las tropas ucranianas y logran avanzar hacia la zona de Verbove. Pero hay algo adicional que se han estado añadiendo a nuestro mapa. Hemos estado localizando las posiciones de las tropas rusas a lo largo de todo este recorrido o este intento de avance del ejército ucraniano. Tenemos acá, fíjate, una nueva zona que aparece hoy en el mapa. Varias zonas, en realidad, todas estas áreas es donde están atrincherados o las fortificaciones del ejército ruso en el área de Verbove, cercana a Verbove. Por eso, difícil el avance. Muchas pérdidas están teniendo las tropas ucranianas en este intento de avance hacia el este de Robotino, hacia Verbove. Vamos a revisar qué nos dice este informe. A pesar de la actividad en Robotino, las batallas más intensas tuvieron lugar cerca de Verbove. Acá tenemos el territorio de Verbove, toda esta área que vemos acá, donde los destacamentos de la brigada 82 y 46 fueron, atención, aplastados por su número. Los paracaidistas utilizan una táctica estándar. Primero, la artillería destruye las fortalezas hasta el suelo y luego los destacamentos de infantería se abren paso hacia esta zona, como les mencionábamos. ¿Ok? Hacia el este de Robotino, hacia Verbove. Así, la Fuerza Armada Ucraniana pudo avanzar en desembarco al oeste de Verbove, independientemente de las pérdidas. Esto lo venimos diciendo en los videos anteriores. Para la evacuación de los heridos y los abatidos, el frente o al frente, llegaron equipos de rescate de la Brigada 15 del Distrito de la Guardia Nacional de Ucrania. A juzgar por la naturaleza de los ataques, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la intención de interponerse entre las aldeas, o sea, Verbove y Robotino, y obligar a las tropas rusas a retirarse de los asentamientos sin nivelar la línea del frente y luego moverse tierra adentro hacia las alturas 136 y 110 al oeste de Verbove. Esas alturas están aproximadamente en estas áreas. Estas son las alturas, perdón, voy a colocar acá un círculo. Estas son las alturas de las que estamos hablando, 136.8, 110.3 al oeste de Verbove hasta acá. Quieren tratar de avanzar las tropas ucranianas, pero la tienen difícil producto de la gran cantidad de fortalezas que tienen acá bien preparadas. De hace meses atrás han venido preparando a los rusos sus defensas en esta zona. Bueno, tenemos algunas informaciones en el área de Robotino. Vamos a revisar esta primera que nos llega acá. Dice que según fuentes ucranianas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, General Saluzny, advirtió a la oficina de Zelensky sobre las dificultades que habían surgido en la dirección de Saporizy, en forma general, en la zona de Robotino, en particular. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avanzar solo en esta zona y corren el riesgo de meterse en una bolsa de fuego si no se rompen las defensas en otras zonas del frente. Según el general, es necesario cortar el frente y a gran distancia. Para ello, se necesitan fuerzas importantes de las que Kiev no cuenta. y de hecho hay movilizaciones o intentos de movilizaciones masivas en parte del territorio ucraniano, en Kharkov, al oeste de Ucrania. Llegan autobuses completos. Por ahí hay un video donde prácticamente militares ucranianos se burlan de estos movilizados a la fuerza. Bueno, también intentaron las tropas ucranianas hacer operaciones ofensivas hacia Kopani sin éxito en las últimas horas. Repito, hacia Kopani acá también nos aparece en el mapa una serie de fortificaciones rusas en esta área de Kopani. Son nuevas fortificaciones que hemos geolocalizado para todos ustedes. Tenemos otra información que nos dice lo siguiente. Esto con respecto a todas las brigadas ucranianas que se han utilizado para asaltar el área de Robotino y Verbo. Vea atención, el número de tropas. Esto fue sacado de nuestro grupo en Telegram. Si no está suscrito allí en la descripción de cada uno de nuestros videos está el enlace de invitación. Ya somos casi mil. Somos exactamente 997 suscriptores que tenemos información allí 24 horas. El número de tropas dice el informe que el ejército ucraniano atrajo en tres meses para capturar la mitad del pueblo de Robotino. Es la siguiente, la brigada 33 mecanizada separada, la brigada 47 motorizada, la brigada 65 motorizada, la brigada 78, el batallón de logística separado y la brigada 73 del centro de operaciones especiales marina. Y acá tenemos el resto para tu información y no hacer más largo el reporte. Increíble la cantidad de brigadas que han sido puestas en batalla en esta zona por parte de las autoridades ucranianas. Así que en la captura de la aldea participaron 60 mil efectivos de lo cual la mitad se perdió junto con cientos de equipos. Así lo dice el reporte. Bueno, otra información que tenemos un poco más al norte nos habla sobre la ruta que siguen estas tropas para llegar al frente. Normalmente estas tropas o movilizados ucranianos parten desde Tabriske y Yurkiska. Acá tenemos el área del norte de Orejop. Desde acá se trasladan estas tropas hacia el frente de batalla. Bueno, y llegar hasta la línea y si acaso pueden hasta la línea del frente es bastante ya difícil. Bueno, tenemos también la información de dos aviones SU-25 que fueron derribados por la defensa aérea rusa. Atención porque uno de estos aviones ayer publicábamos el video. El avión que publicábamos cerca decíamos cerca de Robotino es este cerca al poco al sur oeste de Novos Danilovka y esto fue derribado por la defensa aérea rusa. Al igual que un avión aparentemente andaban en tándem cerca de Malatón Machet también es un SU-25. Tenemos también en el área de la región de Zaporiz un poco más al norte un helicóptero de combate un MI-8 fue derribado cerca del pueblo de Saligne un poco más al norte del frente de Orehov Robotino. Acá nos dice que aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales de Rusia derribaron un helicóptero MI-8 en este asentamiento. Nos dice el bando ruso que en las últimas atención con este informe en las últimas 24 horas hasta 200 militares ucranianos 3 vehículos blindados de combate 4 vehículos de transporte 2 sistemas de artillería M-777 y acá dejamos uno derrotado por un dron láser y no es precisamente un obús M-777 de hierro de estas maquetas de hierro que se presentaron hace algunos días allí se destruye se quema completamente con toda su munición este obús M-777 de los dos que ocurrieron en las últimas 24 horas bueno tenemos un sistema de artillería panzer hauswitz 2000 de fabricación alemana y un sistema kraft de fabricación polaca además de un obús de 20 y un cañón M-119 que es fabricado en Estados Unidos bueno esta es la información más importante cerca de esa policía se destruye con misiles un sistema de antiaéreo P-37 ok es todo cerca del área de esa policía que otra cosa tenemos de Piatiyaki no tenemos alguna información solo que siguen intentando los grupos ucranianos los grupos de retratando de llegar o de afianzarse en esta zona no tenemos más información al respecto en el área de la cornisa de Breminsky no tenemos informaciones solo ataques con artillería de ambos bandos nos dice el ministerio de defensa rusos por cierto lo que siempre preguntan al final de cada video estamos dejando el cuadro siempre lo hemos hecho el cuadro de lo que nos dice el ministerio de defensa ucraniano incluso estamos haciendo una imagen sobre las bajas que según el ministerio de defensa ucraniano estima de las bajas rusas atención con eso al final de cada video bueno en la fuerzas armadas ucranianas ascendieron a 130 militares dos vehículos blindados de combate tres vehículos de transporte y obuses de 20 instable y de 30 en esta zona del sur de donietz en el área de ugledar acá las fuerzas armadas de rusia contraatacaron ayer hablábamos sobre un convoy del ejército ucraniano que fue atacado por la artillería rusa uno de estos fue destruido bueno hoy la fuerza armada rusia contraatacaron y de allí por esto hay una relativa calma en este frente en ugledar bueno dejamos ya esta zona vámonos al área de marinka siguen los combates en esta zona no hay avance en toda esta área cercana a donietz llámese Krasno Morovka la ciudad marinka Novomihail Lifka tampoco hay avance incluso en abdica donde hay artillería rusa la artillería ucraniana funcionó de nuevo en el área de horlovka bodiane bodiane es un pueblo al oeste de abdica al sur oeste de abdica y de nuevo bombardearon varios distritos de donietz tenemos un reporte de un de un depósito de municiones que fue destruido de la brigada 53 mecanizada de las fuerzas armadas ucranianas en nata y lobe nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta zona de donien las pérdidas ucranianas ascendieron a 240 militares ucranianos abatidos heridos tres vehículos blindados de combate cinco camionetas un vehículo de combate grab mlrs y un sistema de artillería m37 adicionalmente dos obuses de 30 en el área sur de batmut acá tenemos lo siguiente el ejército ucraniano intentó de nuevo asaltar cerca de andrica y kurdiumovka nos dice el reporte vamos a ver que nos dice hay peleas duras las tropas rusas ahora están a la defensiva con estos intentos de asalto por parte de las tropas ucranianas en el área de klitschivka acá tenemos que las tropas rusas recuperan algunas posiciones perdidas algunas fuentes por allí publicaron algún vídeo de algunos asaltos de las tropas ucranianas hace unos días atrás en esta zona pues las tropas rusas logran recuperar estas posiciones ok las tropas rusas contraatacaron cerca de klitschivka así como en las áreas de Ivanovsky y Dudovov Basilovka ya revisaremos estas acciones ofensivas del ejército ruso acá tenemos las acciones hacia el área de Ivanovsky y hacia el área de Bogdanovka no hay resultados de avance en esta zona o en estas dos zonas al oeste de Bakhmut en el área de Krasnimi no tenemos mucha acción sabemos que acá hay batallas en la zona forestal las tropas ucranianas siguen atrayendo reservas hacia esta zona pues los ataques son repelidos por la artillería rusa los misiles termobáricos funcionan en esta zona por parte de las tropas rusas nos dice el mando ruso que las pérdidas ucranianas en esta zona ascendieron a 80 militares ucranianos dos vehículos blindados de combate dos camionetas y dos instalaciones de artillería autopropulsada Vosdiska en Vilos Orisca siguen los asaltos por parte del ejército ruso no hay coordenadas de avance vámonos a Kupians en Kupians tenemos ayer comentábamos sobre un posible avance hemos logrado obtener las coordenadas precisas en el área de Perchotracneva acá tenemos el área del asentamiento o la ciudad de Perchotracneva acá la tenemos pues el avance vino en estas posiciones esto fue el día de ayer hoy nos dice el ejército ruso que también capturaron hasta dos bastiones no tenemos las coordenadas precisas de estos avances tenemos acá un avance voy a cambiarme al mapa de edición para revisar este avance acá lo tenemos vamos a la zona de Kupians acá lo tenemos tenemos un avance de 0.9 prácticamente un kilómetro de avance de las tropas rusas nos dice el informe que en las pequeñas unidades del grupo de tropas occidental durante las operaciones activas con el apoyo de la aviación y el fuego de la artillería mejoraron su posición a lo largo de la línea del frente esto hacia la dirección de Kupians nos dice el bando ruso que en este frente de todo el área de Kupians acá tenemos el frente de Kupians toda esta área nos dice el ministerio de defensa ruso que las pérdidas ucranianas en esta dirección de Kupians ascendieron a 120 militares ucranianos abatidos heridos un tanque tres vehículos blindados de combate tres vehículos de transporte un sistema de artillería M777 en esta zona de Kupians sigue avanzando el ejército ruso de a poquito va avanzando en esta zona hay muchos indicios decían incluso estudiosos de la guerra en Estados Unidos que el ejército ucraniano tendrá que ceder muchas posiciones en esta región de Kharkov ellos tendrán sus razones son expertos el resto somos opinólogos bueno tenemos que siguen algunas acciones de asalto por parte de las tropas ucranianas cerca de Novojehorovka esto en la región de Lugansk ok no tenemos mayores comentarios mayores acciones a lo largo de la línea del frente al norte de Saporiz cercana a la línea administrativa entre Dnipro y Saporiz nos dice que en la aldea de Slagorov en la región de Dinopetro fue destruido un depósito de municiones de la brigada 47 que está acá en el área de Robotino ok la brigada mecanizada 47 bueno esta la información más importante del día recuerda suscribirte al canal acá están los informes de cada uno de los bandos tu suscripción al canal es muy importante para nosotros déjanos un like si esta información te sirve para estar al día con todo lo que sucede en la zona de conflicto entre rusos y ucranianos aquí estamos todos los días llevando todas las operaciones entre ambos bandos todos los avances tanto del bando ruso como del bando ucraniano en este canal las mencionamos bueno feliz domingo para todos buen provecho pásenla bien nos vemos mañana el lunes para seguir revisando toda la información en el frente de batalla